El Liceo Aeropuerto Jerusalén sigue creciendo y su infraestructura no se quedará atrás. Luego de la aprobación de un presupuesto para que se pueda construir un gimnasio que sirva para que los jóvenes que estudian en este centro educativo puedan practicar actividades deportivas y culturales. Nos van a dar la DIE, el Departamento de Infraestructura y Equipamiento Educativo. Nos aprobaron 70 millones de colones para iniciar con el proceso de la construcción de un futuro gimnasio. Entonces estamos ilusionados, por supuesto, queremos darle muy duro a esto para que esta obra de aquí a dos, tres años sea una realidad en este colegio y poder ofrecerles a estos estudiantes lo que no tienen. Con 70 millones de colones como presupuesto, ahora viene la etapa de licitaciones para planos y otros detalles que se necesitan para este tipo de construcciones. Es adecuado y necesario para que puedan ejercer las habilidades de educación física y las habilidades físicas que es muy importante que se tengan. Además de eso, queremos tener una institución bonita, hay que invertir en pintura, hay que invertir en material didáctico, hay que invertir en material tecnológico, hay que invertir en aulas mejor acondicionadas, es el sueño de uno, ¿verdad? Tener aulas lindas, tener que cada aula tenga el equipo que necesite, su biovín, su pantalla. Después de los diseños ya vendría la etapa más importante que es la construcción de la infraestructura y posteriormente otras fases que se esperan cumplir en el menor tiempo posible para contar con una instalación de primera y que todos puedan aprovechar. Lo que vamos a empezar es con el proceso de licitación para el profesional que tendrá que diseñar planos y tendrá que diseñar todos los estudios de suelos y todo lo demás. En realidad para eso es este primer desembolso que la Día ha hecho y tenemos de aquí a diciembre, enero, febrero, lo más tardar el tiempo para que podamos tener ya el profesional encargado para que empiece a hacer estos trabajos. Un liceo que con pocos años comienza a meterse dentro de los mejores de nuestro cantón. ¡Gracias!